She want the money, money, el dinero yo lo tengo She want the money y yo tengo el dinero No solo duele porque ella es un cuero Dominicano, flow, ser de aguero Soy de bro, un tigre callejero ¿Quién es problema? Maldito, mamacuevo En la discoteca prende la juca de nuevo Prende la juca, prende la juca, prende la juca Prende la juca, prende la juca She want the money, money, el dinero yo lo tengo She want the money, money, el dinero yo lo tengo She want the money, money, el dinero yo lo tengo She want the money, money, el dinero yo lo tengo Oye mami chula, que lo que tú quieres Quieres un ki cuarto, tírate pa' la calle Que esto es un asalto Una vez que te parto, una noche yo en alto Siempre soy violeta, claro que lo que es Yo me veo genio hasta por internet Tú estás claro que te la voy a poner Quiero cuarto, quiero juca, quiero monica Pa' sacarte por el chat No sabes lo que es frontear con el camaquita el frontear She want the money, money, el dinero yo lo tengo She want the money, money, el dinero yo lo tengo She want the money, money, el dinero yo lo tengo She want the money, money, el dinero yo lo tengo Bullshit, woke up in the club shit Flow so sick, nigga, I've been feeling nauseous I've been in the kitchen, I've been water whipping I've been honey sipping, fuck the police, we dipping Fashion, I've been on that fly shit All the way up in the sky shit, I be with the cashes I be money flipping, I be icy dripping Loose to scripting, with the bag I be chilling She want the money, money, el dinero yo lo tengo She want the money, money, el dinero yo lo tengo She want the money, money, el dinero yo lo tengo She want the money, money, el dinero yo lo tengo Gracias por ver el video.